Listo. Listo, bueno, muy buenos días a todos, me presento, mi nombre es Miguel Arisa, colaborador de la Secretaría General y quien les estará acompañando en la mañana de hoy orientando la agenda. Darles la bienvenida a este acto protocolario de sustentación pública, acto que hace parte de los reconocimientos que establece el decreto 1279-2002 del Gobierno Nacional y el acuerdo 038-2002 del Consejo Superior, nuestro estatuto profesoral, en el cual el profesor que aspira a la categoría titular deberá realizar la sustentación en acto público ante los evaluadores externos y el evaluador interno de la productividad académica que presenta para ascender a la máxima categoría de los profesores de la universidad. Dicho lo anterior, nuevamente un saludo muy especial a las personas que nos acompañan a través de los canales institucionales de la Universidad Pedagógica Nacional. También darles un cordial saludo de bienvenida a los adultos evaluadores, al evaluador interno, a los evaluadores externos y por supuesto a la profesora Olga Cecilia Díaz Flores. También un saludo a la doctora Gina Paula Zambrano, Secretaria General, quien nos acompaña en representación de las directivas de la universidad. Gracias a todos por su asistencia, siendo las 10 y 3 de la mañana del 26 de mayo de 2023, damos inicio a la sustentación pública del libro de investigación titulado Las competencias en la educación superior, debates contemporáneos, para el ascenso de categoría de asociado titular de la profesora Olga Cecilia Díaz Flores. Si me lo permiten, voy a dar lectura al orden del día. En el primer punto tendremos la instalación del evento. En el segundo punto tendremos la presentación del libro de investigación a cargo de la profesora Olga Cecilia Díaz Flores. En el tercer punto tendremos la intervención de los jurados. Profesor José María García Garduño, evaluador externo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En el tercer punto, seguido el profesor Miguel Ángel Gómez Mendoza, evaluador externo de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y finalmente, la intervención del profesor Alcísar Narváez Montoya, evaluador interno de la Universidad Pedagógica Nacional. En el cuarto punto tendremos un espacio para intercambio con la comunidad académica. Y en el quinto, el cierre del evento. Primer punto. Permítanme, yo silencio a alguien que está por acá. En el primer punto, instalación del evento, dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral sexto del artículo cuarto del acuerdo 005-2003 del Consejo Académico, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para ascender a una de las categorías de profesor asociado titular, la Secretaría General, obrando como Secretaría de Consejo Académico, se permite dar inicio a la sustentación pública del libro de investigación, las competencias en la educación superior, debates contemporáneos, presentado por la profesora Olga Cecilia Díaz Flores de la Facultad de Educación para Ascenso de Categoría de Asociado Titular. Voy a dar un breve resumen de la hoja de vida de la profesora Olga Cecilia Díaz Flores, psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, magíster en Desarrollo Educativo y Social y doctora en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Desde el año 2008, es profesora adscrita al Departamento de Postgrado, fue decana de la Facultad de Educación y subdirectora de gestión de proyectos del CIO en la Universidad Pedagógica Nacional. Líder del grupo de investigación, educación superior, conocimiento y globalización, miembro del grupo Estudios Internacionales e Investigación de Educación Superior, también fue coordinadora académica del equipo de la UPN en el Proyecto Europeo Interuniversitario Twin del 2017 al 2019, el cual fue financiado por la Unión Europea y liderado por la Universidad de Barcelona. Dentro de sus investigaciones y publicaciones recientes, se destaca en el libro Las competencias en la educación superior, debates contemporáneos y en el 2018, el cual fue derivado de su tesis doctoral que obtuvo el reconocimiento como un real. El libro colectivo titulado Entre las exigencias de calidad y las condiciones de desigualdad, formación inicial de profesores en Colombia con la Universidad Pedagógica Nacional y con ciencias en el 2018. El artículo en coautoría Los efectos de las políticas de calidad en las licenciaturas en Colombia, balance y alternativas. El capítulo del libro La educación superior en el contexto de las prácticas de gobiernos contemporáneos. Asimismo, la profesora Alba Cecilia ha participado en obras internacionales colectivas con capítulos de libros publicados por Claxo y la editorial CBR de Brasil, como Políticas para la educación superior en Colombia, los efectos de gubernamentalidad contemporánea, en el libro Políticas de educación superior en Brasil y América Latina, Impactos del proceso de Colombia en 2015. Y el capítulo del libro Transformaciones en las políticas que regulan la universidad, Estrategias flexibles para fortalecer las prácticas de gobierno neoliberal en el libro Políticas, formación docente y profesiones pedagógicas en América Latina, más allá de los elementos desarticuladores del mercado capitalista, por Claxo y la editorial CBR en el 2017. En proceso, se encuentra la edición del capítulo del libro Educación superior, Tendencias y escenarios en contextos emergentes, elaborado con el profesor José Beira de Sousa. Igualmente, la profesora Alba Cecilia ha aportado a la construcción de lineamientos de políticas dentro de los que se destacan recientemente los trabajos subsistema de formación de educadores, en servicio, lineamientos para la formación en el contexto de la evaluación docente en el año 2015, y el diseño de políticas para el fortalecimiento y disminución de brechas de calidad en los programas de la licenciatura en Colombia. Bueno, este es un breve resumen de la hoja de vida de la profesora Alba Cecilia. Sin más preámbulos, le concedemos el uso de la palabra, profesora Alba Cecilia, para la presentación del libro de investigación, Las competencias en la educación superior, debates contemporáneos. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Miguel. Un saludo muy especial a todas las personas que están acompañando este evento, a mis amigos, a los colegas de la Universidad Pedagógica, a los estudiantes que están liberando sus jornadas laborales para estar también en este evento. Gracias por la generosidad de esta compañía. Un saludo a mis pares lectores evaluadores, el profesor José María García y el profesor Miguel Ángel Gómez. No había tenido el gusto de intercambiar con ustedes. Será un placer escuchar sus comentarios y reflexiones sobre este trabajo. Por supuesto, un saludo especial a mi colega Ancisa Narváez, que será también un interlocutor valiosísimo en este espacio. Bueno, este trabajo, cuando yo empiezo o trato siempre de recapitular qué hice yo allí, pienso que esta elección de este trabajo investigativo tuvo mucho que ver con mi trayectoria, no solamente formativa, sino también profesional y laboral. El tema de analizar y trabajar en torno a las competencias me llevó por muchos escenarios, no solamente académicos, sino también para pensar procesos de reforma y de transformación y de acompañamiento en algunas instituciones educativas. Y, por supuesto, también tuvo que ver con mis inicios laborales, inclusive en el ICFES. Entonces, el libro, en cierto sentido, también recoge mis pasos, mis reflexiones, mis diálogos, mis trabajos y mis devaneos también con mis colegas, que fueron también mis maestros y que gratamente puedo decir que también fueron mis amigos. En este evento también quisiera hacer un reconocimiento especial, en particular al profesor Alejandro Álvarez, que ustedes, quienes han tenido oportunidad de leer el libro, el prólogo me parece siempre un acto absolutamente generoso y amoroso de Alejandro y una lectura también para mí muy aguda, que logró interpretar, pues, muchas de las inquietudes por las que yo transité en esta investigación. Entonces, no quisiera dejar pasar ese agradecimiento. Bueno, para aprovechar mi tiempo, voy en este momento a compartirles mi pantalla. Por favor, me indican si ya se está logrando compartir. Perfecto, profesora. Lo primero, pues, para precisar a quienes no han conocido la obra y para retomar, digamos, algunos planteamientos que yo señalo en la introducción del libro, precisar que este libro tiene su origen en una tesis. El título del libro tiene un nombre un poco más genérico, también para buscar hacerlo atractivo a los lectores menos especializados en estos debates, pero, digamos, el desarrollo fundamental del libro está ligado a la tesis doctoral, que en su momento titulé las competencias como tecnología de gobierno neoliberal, con sentimientos y contraconductas en la educación superior. El título condensa el abordaje conceptual y la ruta, digamos, analítica, teórico-metodológica en la que yo inscribí esta investigación. Por supuesto, el libro no es exactamente la misma tesis, obviamente por fines de divulgación y por selección, dada la extensión de la tesis. Y aquí yo intenté tratar de situar algunas de las preguntas organizadoras de mis análisis en esta coyuntura, que estaban ligadas, por supuesto, a unas nociones y a unas elaboraciones investigativas desarrolladas por Michel Foucault, en particular en dos de sus obras, Seguridad, Territorio y Población y el nacimiento de la biopolítica. Y este título podría ser otra manera de delimitar el abordaje y el análisis que yo he hecho a lo largo de este trabajo. Gobernar al sujeto neoliberal mediante la competencia y las competencias. Aquí hago una síntesis a propósito de algunas de las preguntas que están transversalmente desarrolladas en este libro. ¿Cómo se gobierna el hombre neoliberal? ¿Qué significa gobernar eficazmente la conducta de otros? Por supuesto, son preguntas con las que yo transité y, digamos, abordé mis corpus, mi archivo analítico, tratando de reconocer también cómo participa la educación y la educación superior de estas prácticas de gobierno en la contemporaneidad. Y cuando pienso la educación y la educación superior, no solamente lo pensé en términos de las instituciones o en términos de las políticas, que también fueron preocupaciones que desarrollo a lo largo de la investigación, sino también entender en la especificidad de las instituciones educativas, donde también hice un trabajo de campo, qué estaba aconteciendo con estas transformaciones que se derivaban de situar a las competencias como un ordenador y organizador de la educación. ¿Cómo las competencias, digamos, adquieren un papel estratégico en las prácticas de gobierno contemporáneas? ¿Cómo las políticas sociales y educativas contribuyen a agenciar estas prácticas de gobierno? ¿Y qué lugar le dan a las competencias? ¿Y en general cómo se intenta gestionar la productividad y la potencia humana a través de unas prácticas de gobierno que se caracterizan por la flexibilidad y la búsqueda de la optimización permanente? Estos enunciados ya van integrando algunos de los análisis en los que yo estoy ya aclarando y situando varios de las discusiones en las que voy a profundizar desde esos distintos corpus analíticos. Para contextualizar un poquito el carácter del trabajo, aquí hago unas preguntas también más específicas. Dado que obviamente es muy difícil para mí poder dar cuenta de la totalidad de las elaboraciones que están en el libro, quise retomar, digamos, en torno a preguntas estructurales asuntos por los que yo transité y ahorita se los trato de concretar también en la estructura global que tiene el libro. Por un lado, ¿cómo se transforma el papel atribuido al Estado en los desplazamientos que se han configurado en esta racionalidad neoliberal? Las prácticas discursivas que se agencian en la educación son expresiones de la gubernamentalidad que se configura y reelabora históricamente. Esto porque también me interesaba entender qué lugar ocupa la educación, cómo la educación tiene un papel activo, no es simplemente receptora de unas modalidades de instalación y de agenciamiento de cierto tipo de políticas, sino que también en la universidad se dinamizan distintos debates y distintas reelaboraciones que en el trabajo lo abordo desde la noción de la recontextualización. ¿El sujeto asume en sí y por sí mismo los objetivos y los funcionamientos del sistema? ¿Se convierte en uno de los agentes principales de su extensión, este sujeto? Por supuesto, estas no son respuestas para simplificarlas en un sí o en un no. Yo traté siempre de reconocer la complejidad y la heterogeneidad de las prácticas sin desconocer, digamos, las características de este escenario en el que permanentemente estamos buscando ser instalados. ¿Qué revela el cambio en las reglas de juego que afectan el saber y que permiten comprender el lugar estratégico que adquieren las competencias? En torno a este tipo de preguntas hice un abordaje retomando inclusive algunos diagnósticos emblemáticos como el que hace Lyotard en el informe sobre el saber. ¿Qué le está ocurriendo al saber en la contemporaneidad? Una pregunta que se hace Lyotard o digamos que se deriva de una solicitud de hacer un balance hacia la década de los 70 y que me resultó también muy potente para situar ahí también el carácter estratégico en el que uno podría también situar las competencias. ¿Cómo se ha transformado esta racionalidad en las últimas décadas? En particular desde las directrices agenciadas por organismos internacionales que legitiman la formación y el desarrollo de competencias. Ahí estaba de hecho partiendo del presupuesto que se han generado transformaciones. Con la lectura de Foucault yo entendía que él nos había llevado en un esfuerzo conceptual e histórico tratando de entender estas transformaciones globales cómo habían derivado de la razón de Estado a la gubernamentalidad liberal y luego a la gubernamentalidad neoliberal que es una actualización en últimas del liberalismo pero me inquietaba bueno, esto él nos dejó hasta cierto punto la analítica y para un contexto particular entonces cómo poder leer estas transformaciones que estaban por supuesto delimitadas en el ámbito específico en el que yo quería moverme que eran todas estas reformas en las que las competencias adquirían esta centralidad transité por el análisis de esta gubernamentalidad que la entendí como una gubernamentalidad pragmática y activa dentro del neoliberalismo que tiene unas agendas particulares específicamente para la educación superior en los países de América Latina que la profundicé exhaustivamente sobre todo desde ciertos organismos internacionales y luego traté también de leerla en la especificidad de la política nacional de qué manera las recontextualizaciones que se producen en el ámbito del mercado y en la tradición académica están definiendo los límites de la formación que también era un poco reconocer las distintas modalidades de recontextualización no solamente la que tiene más fuerza desde por ejemplo los discursos sobre las competencias laborales sino también inclusive reconocer la riqueza de la tradición conceptual que está en el ámbito académico y que digamos ofrece unos referentes que para mí siguen siendo pertinentes y válidos inclusive para controvertir digamos las simplificaciones a veces o este predominio o ya sea instrumental o ya sea adscrito fundamentalmente a las demandas del mercado en las que uno podría también posicionar propuestas alternativas por supuesto también reconociendo que en ellas se está jugándose siempre unos límites de la formación y que no podemos desconocer el modo como se afecta esta idea de formar a los sujetos cuando estos se convierten en el tipo de límites con los cuales estructuramos la formación ¿qué implicaciones y efectos se manifiestan en algunas comunidades educativas? particularmente algunos programas universitarios que han configurado este referente para transformar currículos y prácticas pedagógicas evaluativas esto fue otro tipo de abordaje que me llevó a hacer un trabajo de campo más específico en algunas instituciones y que me permitió también dar cuenta de las características de la recontextualización en estos programas de formación en particular dos universidades una pública y una privada que además yo había tenido oportunidad de trabajar con algunas de ellos algunos de estos programas pensando estas discusiones y otro sesgo digamos de mi trabajo que también me lo inspira Foucault pero también mis preocupaciones que digamos también las puedo identificar como constitutivas de mi labor profesional es cómo identificar o cómo potenciar o cómo reconocer en este caso dado el carácter investigativo modalidades de contraconducta o de antagonismo o usando otro lenguaje más en la línea de Harry Negri las potencialidades en la expansión y la defensa de lo común en el marco de toda esta digamos desarrollo de este tipo de políticas y que en el caso de Colombia digamos hemos tenido unos acontecimientos muy relevantes muy interesantes y que pues siguen aconteciendo en el país para ilustrar también digamos como si bien la racionalidad tiene un papel activo que se la juega digamos permanentemente por estas prácticas de gobierno en el marco de ellas de distintas maneras es posible efectivamente generar estos agenciamientos grosso modo para situar de pronto a las personas que no tienen tanta cercanía con esta perspectiva analítica y con algunas de las nociones y la digamos la configuración que desarrolló Foucault en estas obras que he mencionado yo concentré en esta pregunta o en esta síntesis lo que para mí sería el paso del liberalismo al neoliberalismo uno de los énfasis del trabajo histórico el que él desarrolla cómo se concilia cómo se llega a conciliar un arte de gobernar liberal cuyo principio central es la autolimitación esa autolimitación se basa en cómo no gobernar demasiado ese sería como el principio que en esta coyuntura histórica Foucault lo está leyendo a mediados del siglo XVIII es cómo se configura cómo se configura este principio de economía máxima de no gobernar demasiado y una política que amplía las tecnologías a la población a los espacios de la vida a múltiples dominios de la existencia que en este caso estaríamos hablando de la racionalidad que él le va a dar el nombre de digamos va a mantener el nombre de neoliberalismo es decir aclarar el vínculo entre la gestión de la población que sería la característica de la política moderna y una racionalidad gubernamental liberal que se basa en el cálculo racional de fuerzas e intereses mediante la organización de la libertad económica de los mercados y el juego de los precios cómo se configura el gobierno de los hombres a través de sus intereses que es una pregunta también estructural en esta elaboración histórica Foucaultiana y que para mí digamos fue un referente fundamental para no perder de vista digamos todos los alcances de lo que él estaba aquí dilucidando Foucault digamos cuando hace el estudio y la identificación de la emergencia de esta gubernamentalidad liberal él aclara que en últimas acá estamos buscando encontrar la justa medida en las prácticas de gobierno una autolimitación que haga posible la competencia entre Estado y entre sujetos tanto esta autolimitación como el mantenimiento de unas regularidades a partir de la reflexión sobre sus propias prácticas gubernamentales esta reflexión termina siendo por supuesto una reflexión crítica y esa se vuelve también otra característica muy interesante de la constitución de esa gubernamentalidad liberal la autolimitación también se hace posible a través de la crítica y digamos esa idea de la justa medida también me resultaba a mí muy muy fértil para tratar de entender cómo en la actualización de estas de esta racionalidad hay una cierta inteligencia ¿no? una capacidad ligada por supuesto a unos saberes específicos sobre todo en el caso del trabajo que hace Foucault la relevancia que le va a dar a la economía política estaría basada justamente en este tipo de saberes y esta otra precisión que me la encontré en las en los reconstrucciones tan interesantes que hace Santiago Castro sobre la historia de la gubernamentalidad el gobierno de la conducta a diferencia de la dominación no se caracteriza por por funcionar en en una lógica de de gestión de la de la presión o la obligación no se hace en contra de la voluntad de los sujetos siempre hay la posibilidad de su de sublevarse esto también va a tener que ver con la forma como Foucault en esta coyuntura está entendiendo tanto la noción de gobierno como las las relaciones de poder si el papel de estas tecnologías es coayuvar a crear y mantener unos estados de desigualdad que son asumidos como racionales y por ende aceptables no sólo por los gobernantes sino también por los gobernados esto también me me llevaba justamente a tratar de situar la comprensión del del de las la incorporación si se quiere de unas prácticas de gobierno que se que nos van configurando y van a digamos a garantizar en cierto sentido que estas formas de gobernar se mantengan se estabilicen se decanten digamos inclusive podamos verlo vernos defendiendo estas estas prácticas de gobierno y eso para mí fue muy relevante y lo veo hoy en la actualidad en el país muy marcado a propósito de de los debates que estamos haciendo en Colombia respecto a las ciertas reformas del Estado del papel del Estado a la fobia del Estado que hoy que se vuelve a manifestar en el presente y a los efectos digamos del neoliberalismo en términos de estas modos de operar de esta racionalidad bueno cuando yo defino que opto por ver las competencias como una tecnología digamos usando siempre la jerga Foucaultiana atreverse uno a ponerle una nominación siempre es un riesgo solemos usar muy a menudo dispositivo para caracterizar casi todo lo que acontece en la educación no me parecía pertinente darles el lugar a las competencias pero sí un carácter de tecnología y tecnología en ese sentido tendría que ver con el reconocimiento del carácter estratégico de las prácticas discursivas que las han promovido en el campo de la educación por tanto operan en el interior de unas relaciones de poder y estas digamos empiezan o yo las puedo reconocer con gran nitidez en el marco de las orientaciones de las políticas tanto sociales como económicas y educativas como un eje articulador que se asumen y se entienden como medios calculados a través de los cuales se aspira a cumplir determinados fines u objetivos digamos esa sería una forma de caracterizar e identificar el carácter justamente de una tecnología con esta precisión porque a veces tendemos a leer este tipo de discusiones y perspectiva como si el poder se circunscribiera a una postura de control regulación constreñimiento limitación aquí estamos siempre entendiendo en este juego de este tipo de gubernamentalidad el papel de la libertad y en ese sentido uno puede entender cómo estas prácticas están ligadas digamos estamos siempre jugándonos vinculados a unas modalidades de reglas e incitaciones donde el individuo puede actuar de múltiples formas puede manifestar sus preferencias según le parezca pero sobre todo debe capitalizar sus propios recursos y debe optimizarse permanentemente en ese escenario es que me parecía potente o diríamos más bien que un poco resultante de toda esta recorrido analítico que yo hago puedo encontrarme digamos estas materializaciones de estas prácticas de gobierno en el marco entonces de este trabajo aquí voy a mostrarles el recorrido de los capítulos que yo hice obviamente por las limitaciones del tiempo disponible y pues la exhaustividad que requeriría cada uno de estos apartados yo les voy a ilustrar brevemente los desarrollos en los que yo fui digamos haciendo cada vez más especificaciones cada vez más comprensiones y cada vez más especificaciones el primer capítulo es el un esfuerzo de sintetizar el panorama histórico conceptual en el que desarrolló Foucault sus análisis sobre el liberalismo y el neoliberalismo y cómo se dieron estos las crisis del liberalismo que van a dar lugar a lo que él llama la renovación neoliberal la especificidad de cada una de ellas y la continuidad porque en últimas con Foucault no entendería que lo que sigue funcionando y operando sigue siendo el liberalismo pero digamos la crisis que en una coyuntura histórica específica va a requerir va a generarse la necesidad de una reelaboración que por supuesto tiene otras afectaciones y en ellas el lugar del Estado el papel del Estado también va a cambiar de manera relevante y también por supuesto eso va a tener implicaciones en el carácter de las transformaciones que se van a impulsar digamos ese mapa conceptual histórico siempre resultó un referente para mí muy importante para no perder de vista un poco de dónde viene toda esta redefinición de las prácticas de gobierno en la contemporaneidad hago un tránsito por otras tradiciones teóricas que estaban en su momento y todavía siguen vigentes como referentes para entender estos cambios y problemáticas en el presente más ligados a la especificidad de las problemáticas en la universidad porque ese era también mi contexto de delimitación en la investigación por eso acudo a estas discusiones del capitalismo cognitivo a reconocer también algunos análisis muy interesantes que se estaban haciendo sobre las problemáticas y las digamos las tensiones en las que quedaba instalada la universidad y también estas otras digamos usando también una perspectiva como la de Foucault reelaborándola con otros referentes cómo se podría pensar en el presente esta idea de los antagonismos las contraconductas y las digamos modos de operar y de funcionar los sujetos que se estaba inclusive desde ciertas experiencias concretas en distintos países qué tipo de dinámicas también se estaban generando capitalizando inclusive aquello que el mismo neoliberalismo nos demanda a los sujetos esta capacidad de comunicación inclusive estas competencias constitutivas de lo humano como son puestas también como mecanismos para desde allí ejercer estas alternativas de configuración de los antagonismos y este tipo de elaboraciones me resultaba a mí muy valioso y es lo que retomo yo al final en el último capítulo para tratar de leer lo que aconteció en ese momento en Colombia cuando se intenta hacer una reforma a la ley 30 en el gobierno santos y digamos toda esta movilización de los estudiantes y de los maestros que yo lo leo como una a modo de ejemplo digamos de modalidades de contraconductas muy fértiles para entender también cómo desde la misma universidad nos oponemos a estas prácticas de gobierno y procuramos por lo menos contener muchos de sus efectos el otro capítulo sobre el cual es aspirado a hablar un poco más a profundidad que fue el que privilegié para la selección no sé si el tiempo me lo permitirá pero bueno las transformaciones en las políticas sociales y educativas yo estas transformaciones no las trato de identificar específicamente en las políticas educativas en primera instancia sino me resultó mucho más fértil leerlas desde los informes del desarrollo mundial que son unos documentos que anualmente desde el año 90 produce el banco mundial y que a mí me resultaron muy ilustrativas muy valiosas para tratar de aclarar justamente esta idea de entender cómo se estaba transformando con la convicción digamos de que el neoliberalismo siempre requiere transformaciones siempre requiere cualificaciones entonces cómo puedo yo leer esas ajustes que se van demandando en la medida en que esta gubernamentalidad desde el liberalismo siempre supone un balance permanente de lo que está aconteciendo o que de lo que se analiza como los efectos de estas prácticas de gobierno qué asuntos resultan favorables en cuáles momentos estos efectos esperados no se logran estos objetivos y estas finalidades de las prácticas de gobierno no resultan tal como se esperaba digámoslo y entonces se necesitan ajustes se necesitan adecuaciones se necesitan recomposiciones que por supuesto están basadas en desarrollos conceptuales muy específicos la economía en ese sentido ha tenido su máxima expansión conceptual para digamos impulsar este tipo de análisis específicos y de reorientaciones porque van a marcar la orientación del carácter de esas políticas que luego además se especifican en el campo de la educación y también digamos entender desde la dimensión más macro que opera en estas agencias estilo Banco Mundial la OCDE o la UNESCO en el caso de muchas de estas prácticas como en el país jugamos con ellas que hacemos con ellas porque ese fue el otro nivel del análisis entonces los tres primeros apartados que están mencionados acá es mi manera de sintetizar cómo estoy yo leyendo la transformación de la racionalidad yo voy reconociendo por ejemplo el papel del consenso de Washington como ahí lo estoy denominando como una respuesta única una respuesta homogénea que va a tener que ver con un programa específico de reformas económicas que se discuten y se promueven para América Latina y que también van a tener implicaciones por supuesto en la educación pero simultáneamente cuando se está impulsando esta idea del consenso de Washington también se está debatiendo y criticando lo que está produciendo ese paquete de medidas y como un poco la homogeneidad también se vuelve problemática teniendo en cuenta la heterogeneidad de las situaciones y experiencias de los países de América Latina y de la necesidad también de reorientar y flexibilizar digamos el carácter de esas prácticas y a eso es lo que yo llamo pragmatismo experimental y heterogéneo pragmatismo precisamente porque los enunciados de la política están aludiendo a un pragmatismo y están hablando de la necesidad de experimentar de hacer ajustes permanentes de ir haciendo modalidades de ensayo y error ya no se trata de un dogmatismo de la modalidad de medidas y de políticas homogéneas sino de ir digamos agenciando ese pragmatismo y sin embargo a todo esto yo uso esta expresión los enfoques amistosos con el mercado es una expresión que está en uno de los enunciados de la década de los 90 del banco mundial yo digo pues sí seguimos en todo caso instalados en todo aquello que representan los enfoques favorables con el mercado voy entendiendo también la flexibilidad como una característica de las prácticas de gobierno la lógica de los marcos optativos de las políticas y vías diferenciadas para lograr los objetivos ahí tomo como objeto de análisis sobre todo lo que está aconteciendo en la Unión Europea que me pareció un ejemplo muy valioso de cómo se estaba instituyendo acá la política social y educativa desde esta idea de marcos flexibles y luego me sitúo más en la especificidad de las políticas en la educación superior me pareció fértil acudir a la figura de menús a la medida porque el Banco Mundial establece un conjunto de alternativas tal vez lo tengo por aquí un poco más especificado para ilustrarles un poco la bueno yo traía demasiadas cosas para presentarles y ya sé que no no voy a poder hacer todo esto como modo de ilustrarles un poco la el carácter de las reformas que yo estoy aquí analizando en el documento había privilegiado profundizar esto porque yo vuelvo a pensar en el presente y pienso cómo volvemos a circular en torno a medidas y ajustes que vuelven otra vez a digamos a impulsarse inclusive en políticas que uno aspiraría que tuviesen otra característica dado que por ejemplo en el caso de Colombia estamos tratando de situar otro tipo de prácticas de gobierno y sin embargo se nos vuelven a aparecer muchas de estas medidas que tienen que ver con lo que en el presente que yo analizaba en el marco de del neoinstitucionalismo como uno de los discursos y elaboraciones más recientes que digamos se fue estructurando y cada vez ajustando más en formulaciones además más específicas para el campo educativo por ejemplo este tipo de planteamientos a propósito de un estudio que se desarrolló también desde el Banco Mundial dentro de los informes del desarrollo más allá del consenso de Washington un trabajo además que lo lideró un ministro de hacienda colombiano Perry y que uno podría leer también muchas de las de lo que justamente en Colombia se va a impulsar casi una década un poco antes tal vez en términos del carácter de estas reformas institucionales no cómo afectar la estructura de gobierno de las escuelas para introducir mayor autonomía y control de parte de los padres recordemos toda la influencia de de las padres de familia en los gobiernos escolares la estructura de incentivos para los maestros y sus instructores la estructura de incentivos fue una agenda fuerte en todo el proceso de la política que se desarrolló en el gobierno los dos gobiernos Uribe en Colombia y se mantuvo en los dos gobiernos santos que son la especificidad además que yo retomo en la investigación el pago las estructuras de pago al desempeño que se impulsaron en distintos países de América Latina y los mecanismos para aumentar la competencia entre las escuelas también ligadas al uso que se le ha dado a la medición en Colombia como a través de los resultados de las pruebas se dinamizan distintas estrategias para garantizar esa competencia bueno bueno hoy diríamos también para aumentar la competencia entre las universidades a través de los rankings todos los mecanismos de medición que operan para sustentar esta supuestamente idea de calidad esto también implica afectar el poder de ciertos agentes por ejemplo las asociaciones de profesores e inclusive la burocracia entre los ministerios de educación y obviamente cómo incorporar los estímulos que se consideran adecuados para garantizar que estas orientaciones de reforma efectivamente se materialice inclusive como decir aquí estos con estos ejemplos solamente quiero ilustrar la especificidad hasta donde llega la política la enunciación en estos documentos que reitero no hacen parte de lo que se suele documentar como los documentos de política educativa estos son los informes de desarrollo mundial que supuestamente no están pensando la educación de manera particular pero en algunos de ellos yo me fui encontrando como el núcleo central para impulsar cierto tipo de políticas económicas estaban muy marcadas por la reorientación que se requería en la educación cómo lograr la movilización de los intereses en favor de las reformas educativas de los padres y de las comunidades otorgándoles voz eso significaba desplazar las decisiones y recursos a los consejos escolares con participación de los padres y la comunidad y la la voz y la opción mecanismos de crédito y cupones para permitir que las familias escojan entre un mayor rango de escuelas este tema de la electividad escoger seleccionar que es un una impronta que nos ha quedado y que hoy por ejemplo la reforma la salud se ha vuelto uno de los mecanismos para confrontar la orientación de las reformas y digamos instalar la idea de la de la selección como un valor que ha sido un logro extraordinario que no podemos perder esto también se se impulsó cuando se dinamizó el serpilo paga en Colombia tendríamos múltiples ejemplos de cómo esto se vuelve una cosa cada vez más específica y una 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 característica estructural de lo que representa el modo de operar de las políticas sociales y educativas bueno ya sé que me está quedando muy poco tiempo entonces me devuelvo a mi mapa para ilustrarles un poco las la ruta que estaba mencionándoles estaba creo que en la nueve y bueno digamos situar como los los otros componentes de los análisis por los que transité la especificidad de las políticas para la educación superior en Colombia que tuvo que ver con el profundizar en sobre todo en la emergencia por supuesto de estos discursos vinculados con la evaluación con el currículo y con sobre todo con la dinamización de la de las competencias por supuesto sobre todo ligado a los temas de la evaluación pero que pues en primera instancia yo quise leer la macro orientación me concentré tanto en los planes de desarrollo pero en otros documentos que en ese momento me resultaron súper digamos ilustrativos la visión Colombia libro de visión Colombia 2019 luego que se materializa en educación como visión educación 2000 Colombia 2019 que era yo lo llamé como un macro plan de desarrollo porque proyectó la política de 2006 5 que se produjo ese informe digamos en un periodo superior al que se configuraba desde un plan gubernamental específico entonces me permitía mostrar digamos los alcances y luego tratar de ver también las concreciones de ese tipo de políticas y también la otra otra noción que ya no no podría hablar en detalle pero que en el trabajo también lo lo identificaba desde los desarrollos de Foucault la formación de capital humano cómo cómo se va a agenciar este tipo de políticas en clave de fortalecer ese capital humano y cómo esto está ligado a lo que ellos llaman la gestión sistémica para nivelar el terreno de juego esa expresión que todavía se la oímos permanentemente a los políticos cómo nivelar el terreno de juego para que los actores puedan participar del juego sería la digamos la la postura en la que se mueven todas estas políticas por la por supuesto buscando que los actores tengamos las condiciones para participar de ese juego en bueno creo que ahí tampoco voy a profundizar mucho pero entonces quiero no dejar de perder la como la el mapa completo de lo que logré desarrollar involucré luego por supuesto esta especificidad analítica para digamos identificar todas las posibilidades de comprensión del del lugar estratégico que estaban adquiriendo las competencias aquí es donde yo retomo el diagnóstico que hace y yotar sobre sobre los cambios que afectan al saber y que van a tener repercusión en las instituciones educativas en las prácticas de enseñanza en la investigación en la demanda por la innovación en la educación superior a eso es a lo que yo llamo el afinamiento de la performatividad la performatividad él la caracteriza leotard de una manera muy interesante a propósito de digamos los procesos de optimización entre el input y el output que van a garantizar digamos una una reforma significativa y que va digamos a significar también una transformación estructural para las instituciones universitarias y la expresión afinamiento la retomó de la agenda de 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 la Unión Europea y de del espacio común europeo de la educación superior toda esta política que estaba justamente buscando reformar en clave también de competencias los sistemas educativos digamos posibilitaban a través de las competencias digamos era un mecanismo para garantizar la movilidad de los sujetos por todos los sistemas educativos de los distintos países los otros apartados están ligados a digamos ya una lectura más concreta de la especificidad de las competencias en Colombia como empieza a usarse las nociones las formulaciones para justificar la necesidad de estas competencias en la educación superior ahí yo me baso en múltiples textos que en ese momento están circulando en el país inclusive en algún balance que se hace desde el ICFES de las apropiaciones y los desarrollos que estaban generándose en torno a estas dinámicas en Colombia digamos tenía muchos insumos para el análisis y luego hago una especie de balance a propósito de lo que estaba produciéndole el desarrollo de este tipo de políticas en el país ya no tanto con análisis cualitativos sino cuantitativos entonces me engolociné con los datos y me dediqué a documentar las transformaciones en la educación superior usando los datos y los indicadores que producen los mismos sistemas de información en Colombia que en ese sentido pues son muy valiosos inclusive yo lo dejo como un anexo dentro del libro porque muchos de esos documentos ya no están disponibles entonces me parecía muy interesante para futuras investigaciones que se contara como con seguimiento en casi un poco más de una década finalmente el tema de la recontextualización es otra figura que utilicé una noción proveniente de la tradición de Berste y que me resultaba muy fértil para tratar de leer esta otra dimensión de lo que estaba movilizándose sobre todo a través de las prácticas de medición de las competencias en Colombia pero también de lo que yo estaba identificando en las en el abordaje que yo hice en las experiencias de unas universidades y unos programas específicos yo allí hice un trabajo de campo muy interesante de diálogo con estudiantes con profesores lectura de los documentos de los programas también tuve oportunidad de hacerle interlocución a los profesores y a los estudiantes un poco les devolví mi lectura de lo que yo estaba identificando en esas producciones de ellos por supuesto no mi interlocución no era de Foucault sino mucho más generando una lectura comprensiva de esas prácticas de esas transformaciones pedagógicas curriculares evaluativas evaluativas que yo estaba identificando y yo digamos utilizo aquí una una metáfora de un del movimiento pendular para decir que yo puedo entender cómo a través de estas modalidades de recontextualización se producen distintos movimientos en unos casos yo leo la actualización de los dispositivos disciplinares cuando identifico por supuesto las prácticas de examen en que en Colombia digamos son muy fuertes el sistema de medición de la calidad a través de las evaluaciones estandarizadas en Colombia es bastante desarrollado y exhaustivo pero también reconozco ahí cómo en la reorientación misma de los tipos de competencias las tipologías de competencias que se están impulsando en Colombia en ese momento está mostrando por eso aludo a la actualización de los dispositivos ya tenemos un desplazamiento importante porque los objetos de evaluación ya no se centran en los saberes y en las disciplinas sino más en estas nominaciones y demandas de las competencias transversales que digamos muestran una una modalidad digamos distinta que ya no nos sitúa en lo que representan los dispositivos disciplinares hablo también de coexistencia para identificar cómo no no hay un abandono definitivo de ese carácter disciplinario de los dispositivos y simultáneamente se agencian prácticas y modalidades ligadas ligadas a lo que Foucault denominó los dispositivos de seguridad y el carácter que estos digamos se movilizan también desde las discusiones conceptuales los discursos que sobre todo provienen desde las ciencias sociales y las discusiones y elaboraciones de la noción de competencia desde el campo académico que tendría que ver que es mi lectura de una cierta apertura de los dispositivos en donde yo digamos reconozco unas producciones y análisis muy fértiles para repensar el carácter que podría adquirir esta discusión sobre las competencias y también estoy en cierto sentido pensando allí de manera propositiva y finalmente la lectura en la que yo reconozco una un desplazamiento muy interesante sobre la coyuntura de la contención que hace el movimiento estudiantil para evitar que se generara una reforma a la ley 30 que estaba por supuesto muy instalada en la postura de abrir la educación superior al mercado esa fue una orientación significativa de la reforma que se hizo en su momento y como la Mesa Amplia Nacional Estudiantil la Mane logró controvertir en buena medida el alcance de este tipo de reforma que yo destaco allí un principio que siempre fue también ordenador de muchos de mis balances que tenía que ver con el principio del mercado hasta donde sea posible y el estado hasta donde sea necesario una consigna que se la leo a Santos en uno de los documentos del Plan Nacional de Desarrollo y que se vuelve también una enunciación paradigmática para esta época para esta década en últimas que muchos de estos gobiernos de derecha en el país vuelven y la retoman como un referente válido para digamos caracterizar el alcance de la política social y educativa el mercado hasta donde sea posible y el estado hasta donde sea necesario y eso tiene ha tenido el efecto tan controversial que hoy tenemos en Colombia y es la dificultad para lograr fortalecer el estado y para digamos poner al mercado en su lugar bueno yo sé que ya me pasé unos minutos pero creo que por cuestión de tiempo no sé si alcanzaría o ya con las preguntas de mis interlocutores podrías ampliar algunos de estos análisis muchas gracias profesora holga cecilia sí yo creo que con las preguntas y las intervenciones de los jurados podemos ampliar un poco más la información entonces vamos a dar paso al tercer punto de la agenda que es la intervención de los jurados le vamos a dar el uso de la palabra al profesor josé maría garcía garduña evaluador externo de la universidad autónoma de la ciudad de méxico profesor adelante gracias profesor bueno doctora profesora holga cecilia creo que usted hizo un trabajo muy exhaustivo y yo veo aquí yo no veo solo un libro yo veo varios uno central que es cómo analizar el enfoque de competencias desde posmodernismo y parece ser que de ahí partió usted pero por otro lado veo un análisis de políticas también que permea gran parte del libro yo no había visto un si hay críticas muchas sobre el enfoque de competencias y yo lo que veo es que ya se está desvaneciendo usted me podría decir cuál es el estado en colombia pero yo veo que en latinoamérica incluso en europa ya se acabó la fiebre que hubo a principios de este siglo del espacio de educación europeo de las competencias generales las transversales y un montón de competencias y esto tiene yo yo comentaba que que esto no puede ser es un fenómeno europeo y latinoamericano no es anglosajón los ajones no hablan de competencias los ajones en la en el currículum hablan de habilidades las competencias son para el trabajo y de hecho de ahí viene el enfoque al menos en méxico pues primero se implantaron en organismos dedicados a a normalizar y a y a facultar o conceder licencias a a ciertas profesiones y oficios no no sé el caso de de colombia y lo que sí sé si uno analiza las políticas educativas es que colombia fue uno de los primeros países en américa latina en adoptar este este modelo usted me puede corregir pero yo de la las pesquisas que he hecho esto fue a principios de de este siglo pero usted me puede corregir por favor porque no tengo el dato exacto yo lo que sí cuestiono y quería y quería saber su opinión porque usted la tiene como a mí me se me hace muy clara la cronología que hace pero lo que yo quisiera su opinión porque a mí me causa cierto cierta desazón que se considere que los países latinoamericanos y otros nada más porque el el banco mundial nos guiña al ojo ya vamos a adoptar o la OCDE y la OCDE todavía es más restrictivo eso sí vamos a adoptar un modelo si da 500 millones de dólares o 200 para un presupuesto que tiene Colombia o que tiene México o no se diga Brasil eso no es nada y no puede decir pues si no haces eso no te doy este dinero creo que es más complejo que eso y ahí me gusta y no sé qué piense usted la postura del nuevo institucionalismo sobre todo del nuevo institucionalismo escandinavo que habla de que sí efectivamente el mundo está gobernado por las metaorganizaciones como la OCDE la UNESCO que incluso un profesor decía que ya está hasta regulado el tamaño de de los féretros incluso se ve cómo cómo se va ordenando todo los cargadores de los celulares etcétera etcétera bueno entonces sí efectivamente pero también las comunidades epistémicas como lo han mostrado los brasileños tienen una gran influencia en la adopción de esos modelos tal vez en México no en Brasil sí tienen una poderosa influencia los grupos epistémicos que se dedican al estudio del currículum y de las políticas entonces yo quisiera usted habla también ahí de de Berstein yo quisiera saber su opinión porque yo sé que no pudo tocar todos los temas usted cita a Mario Díaz Villa que fue uno de los discípulos predilectos entonces se lo sepa pero fue uno de los discípulos predilectos de Berstein junto con Christian Cox y son las tesis de ellos dos son las únicas que cita a Berstein en el libro que usted consultó o al menos que cita ahí en esa en su obra y Berstein habla de dos tipos de gramática una gramática estructurada o fuerte y una gramática débil en las disciplinas con gramática débil dígame qué competencias puede haber de formación ciudadana hasta dónde llega el límite o de escribir muy bien prosa no hay un límite o apreciar una obra de arte cuáles son unas competencias ahí entonces yo creo que esto se puede aplicar y y algunas disciplinas que incluso no sé qué ocurrió en Colombia usted lo debe tener claro cuando estudie su estudio en las universidades a por ejemplo la medicina y aquí está con nosotros también la maestra Orjuela le costó mucho trabajo adoptar ese de competencias porque ellos ya tenían competencias dentro de estructura para saber medir la presión para hacer una intervención quirúrgica etcétera etcétera entonces cómo está esa situación profesora en instituciones en la aplicación de este modelo ahí me pareció muy brillante la parte que usted hace y ojalá y usted publique más como le decía al profesor Guevara yo creo que se debe procurar que obras como esta se publiquen en parte en artículos porque tienen mayor difusión mayor impacto son más leídos y ojalá usted a usted hace un análisis muy interesante que ya se había hecho de alguna manera con la red corta la red larga de Baudelot y Establet que habla de de una educación corta para ciertos estratos sociales y una educación larga y lo que se hablaba también de la educación técnica en Alemania o de la Inglaterra de la Grammar School y la otra aquí es curiosamente este tipo de análisis no lo comenzaron en Francia ni en Alemania Borton Clark que fue un gran estudioso de no sé si usted esté familiarizado con Borton Clark supongo que sí que fue el gran sociólogo de la educación superior ya murió en Estados Unidos uno de sus primeros estudios de los 60 vio como porque la educación de los años se implantó en Estados Unidos en los años 60 como esa educación los que estudiaban allí a pesar de tener acceso a la educación superior después de haber estudiado en un colegio en una universidad allá le llamó un colegio de dos años muy pocos continuaban en la red universitaria y usted aquí hace un análisis muy interesante Colombia ha alcanzado la mitad tiene algo muy semejante en México pero Colombia llegó antes según los análisis que he visto publicados de la mitad de los estudiantes en educación superior es el 50% profesora porque son las estadísticas que yo sé ahorita me lo responde usted pero que gran parte de eso está en la educación tecnológica y técnica sobre todo y usted hace un análisis muy interesante ahí ojalá y se publique y que vale la pena eso es inevitable que la educación superior se tenga que nutrir con la educación técnica y yo vi los cuadros que usted utilizó y que compiló muy interesantes y dígame bueno qué se puede hacer porque Colombia por lo que usted menciona ahí los datos que tiene hasta el 2015 parece ser está gastando el 5% del PIB en la educación superior en la educación en general y claro se lo lleva a la la tajada más grande por su propio costo se lo lleva a la educación superior y además yo creo que aquí hay otra arista profesora ustedes junto con Costa Rica tienen una educación de 11 años en la mayoría de los países es de 12 años son 3 años de bachillerato son 6 años de educación elemental en México y 6 de educación secundaria entonces son 12 pero Colombia tiene que invertir más porque a los 17 años ya están en la educación superior y la educación superior es más costosa bueno con todo esto profesora yo quisiera saber como usted analiza también las políticas en primer lugar cuáles serían cuáles serían sus recomendaciones si usted como experto en el tema el congreso o el ministerio le llamara para reformular esas políticas cuál sería su ya sabemos la inequidad ya sabemos que la el neoliberalismo por cierto que usted cita el conceso de Washington bueno ahí se acaba el el estado de bienestar ya no no era no era sostenible ya en América Latina quien tiene ese estado de bienestar ahorita y que le se costó mucho trabajo es a Argentina que está endeudada hasta hasta las cachas quien lo está haciendo mejor y tiene todavía rasgos ese estado de estar no ha tenido una conducta tan neoliberal como México o Colombia es Costa Rica pero son 5 millones y tienen recursos entonces y ahí se dio lo que algunos politólogos llaman el vaciamiento del estado en México ahorita López Obrador estaba diciendo como en la época del presidente Cedillo se remataron realmente solo a dos dos empresas se les dio la concesión de ferrocarriles que eran más de 20 mil kilómetros de ferrocarriles y se les dio un precio regalado y eso ha sucedido en muchos de sus países bueno ese estado de bienestar se acabó en el caso de Colombia usted cita toda esa situación ¿qué se puede hacer para mejorar ese gasto? si no es con impuestos es imprimiendo dinero ¿qué se puede hacer para que la educación en Colombia y en otros países que tenemos los mismos problemas sea más equitativa? quien tiene con el capitalismo que tiene Chile pues sí ha logrado superar creo que es el que tiene el mayor porcentaje de estudiantes en la universidad entre los 18 y 24 años a pesar de esas restricciones hace años contaban algunos profesores chilenos que algunos padres habían perdido la casa porque tenían que hipotecarla y no podían pagar el costo de la matrícula y en cambio Argentina que tiene alrededor como del 60% de es uno de los más altos junto con Costa Rica que le sigue a Chile tiene una de las la educación es gratuita entonces ¿qué se puede hacer en Colombia y en otros países para esa ese análisis que hace usted tan tan interesante de la inequidad de la educación superior ya que aún están unas redes y también la cobertura por supuesto ¿cómo se podría superar? ¿qué políticas se puede hacer? ¿y qué se puede hacer con las competencias que ya están desvaneciendo? ¿qué sigue después? ¿y cómo está la situación en Colombia al respecto? bueno pues no sé qué me puede responder de eso pero se lo agradecería y por supuesto yo doy mi mi voto muy favorable a su trabajo y ojalá y siga publicando porque tiene muchas muchas cosas aquí este libro le digo tantos temas que trata usted no sé cuánto tiempo le llevaría hacer esta tesis pero yo supongo que fueron años porque eso no se hace en una o dos sentadas pues la felicito por eso y pues desde luego yo doy mi voto muy favorable a su trabajo y ojalá lo publique en artículos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias profesor José María escucho yo las del profesor Miguel o voy contestando sí profe precisamente para allá para optimizar un poco más el tiempo y que usted tenga suficiente para poder referirse a estas apreciaciones o preguntas escuchamos la intervención de los tres jurados y usted al final por favor la recoge y se refiere y volvemos a dar el uso de la palabra entonces siguiendo en el orden sigue el profesor Miguel Ángel Gómez Mendoza Valor Externo de la Universidad Tecnológica de Pereira profe adelante bueno muchas gracias la exposición que ha realizado Olga Cecilia pues me permite entender mucho más para dónde va todo este trabajo bien obviamente también por razones de tiempo y por la mecánica misma que se adoptó pues no creo que tenga un lugar plantear o repetir aquello que dije en el en el concepto según el instrumento pues de que se nos fue entregado dicho esto entonces paso a las preguntas a las inquietudes bueno perdón profesor yo no conozco el concepto entonces me gustaría escucharle algunos de sus comentarios le agradecería bueno aprovecho entonces relaciono la pregunta con el contexto del comentario pensé que le habían dado a conocer el concepto bueno seguramente por razones del reglamento interno de la universidad bueno bien voy a hacer una pregunta pero obviamente previamente leeré un criterio la respuesta que hubo que realicé a un criterio que ya desarrollo completo la temática dice la autora alcanza este objetivo porque desde un comienzo plantea su propósito argumentativo central o focal exponer los debates contemporáneos sobre las competencias en la educación superior como muy bien se enuncia en el título para tal efecto se considera pertinente plantear grandes ejes reitero son más pero quiero destacar solo tres primero la crítica al llamado entre comillas neoliberalismo y el liberalismo occidental contemporáneo el primer término como es sabido se usa y se abusa al igual que el de competencia se considera que se halla en la raíz de todo el irresistible entre comillas auge de las competencias en la educación superior todo parece empezar en esa crítica y circunstancias a la que se refiere el término a la que se refiere el término empieza ahí y explica muchísimas facetas y desarrollo de este enfoque de la educación por cierto a nivel mundial dos las transformaciones políticas y educativas a nivel institucional colectivo individual se comprenden y se explican si se escribe en la compleja y dinámica entrada de las competencias desde una perspectiva de la conformación de saberes subjetividades y dispositivos derivados de una lectura de un conjunto de obras y fragmentos de Michel Foucault tres el análisis de la suerte de las competencias en la educación superior es ante todo político y se deja un espacio a la posibilidad de un movimiento entre hablo comillas de un movimiento que abre los dispositivos a favor de la expansión y democratización de lo común cierro comillas que el autor así lo percibe y soy consciente que reduzco al extremo el argumento cifra en los movimientos abro comillas en los movimientos sociales asociados a los jóvenes universitarios como promesa de cambio utopía y entre comillas redención crítica para hacerle frente al espíritu neoliberal que se apoderó de todos los ámbitos pequeños y grandes de la vida social colectiva individual la promesa de apertura exige una exhaustiva y sutil lectura de diversos enfoques de las competencias en la educación superior por ejemplo las provenientes de la sociolingüística las teorías del lenguaje que sin duda alguna el autor ha llevado buen término bien dicho esto la primera pregunta tiene que ver con la idea que usted plantea alrededor de los movimientos sociales y lo que entre comillas llamamos redención la pregunta va un poco asociada a lo que ya planteó el profesor José María García y es bueno usted lo dijo en algún momento de su exposición quiero también plantear en un ánimo propositivo ¿sí? bueno en lugar de las competencias ¿qué? o al lado de las competencias ¿qué? esa sería la primera pregunta de las tres que iría a hacer la segunda bueno ya no bueno luego planteo una serie de consideraciones sobre el carácter inédito y los aportes relevantes ¿cierto? del trabajo y destaco dos tres de ellos que me parecen fundamentales ¿cierto? y que obviamente apuntan a un reconocimiento del trabajo extraordinario que usted ha realizado también hablo del un poco del impacto porque así preguntan ¿cierto? en términos teóricos y metodológicos de su trabajo de las fuentes de información y de los aportes a la pedagogía a las ciencias y la tecnología y las artes y aquí sí quiero digamos para cerrar mi concepto ¿cierto? que seguramente se lo harán llegar aquí complemento brevemente los puestos en el ítem dos de la evaluación a reivindicado si nos centramos en la pedagogía de la educación superior el estudio planteado entre otros dos dimensiones a saber de enseñanza y aprendizaje por competencias analizadas en un marco de crítica política e inspiración fucultiana dos la manera como la gestión entre comillas de la educación superior se despliega y domina de manera total la conducción y la gobernabilidad incluso en el sentido de la teoría política de las instituciones y los individuos gobierno de sí diría Foucault si lo interpreto bien que desarrollan sus actividades en este ámbito social bien la segunda pregunta es bueno ¿y qué es el hombre neoliberal? ¿qué es? ¿cómo lo describiría sintéticamente ¿es cierto? ¿cómo lo configuraría? ¿cómo podría ser dibujado entre comillas lo otro es dice usted en la parte final en todo ese desarrollo que usted plantea alrededor de su enfoque y su perspectiva crítica política etcétera dice casi entre comillas cito poner al mercado en su lugar ¿qué es poner al mercado en su lugar en el ámbito de la educación superior ¿cierto? para usted bueno y cierro con eso profesor Olga Cecilia la exposición me permitió entender que este trabajo y como bien también se lo ha planteado de manera más directa el profesor José María expresa una larga trayectoria de vida personal intelectual emocional subjetiva etcétera alrededor del tema ¿cierto? es una su trabajo no se puede entender o se entiende mejor para decirlo en otros términos en esa relación experiencia trayectoria temática de ser profesora de universidad pero también haber trabajado con el Estado en el ICFES y haber tenido digamos proyectos en común con instituciones internacionales Unión Europea etcétera y en fin eso me permitió entender un poco más de dónde viene todo este trabajo que usted ha planteado y que en algunos fragmentos hay que leer varias veces para apropiarlo y entender en su verdadera dimensión eso sería lo que tendría que plantear profesora Olga Cecilia y bueno ha sido un gusto escucharla ¿cierto? y bueno eso es muchas gracias profesor Miguel Ángel muy amable gracias profesor Miguel Ángel nos gustaría que nos indicaran su concepto por favor mi concepto dicho todo esto y también lo planteo en la evaluación no es obviamente positivo es favorable si se puede decir así ¿sí? listo muchas gracias muchas gracias bueno vamos a darle paso al profesor Ancícer Narda Montoya evaluador interno de la Universidad Paraguayca Nacional profesor Ancícer buenos días voy a tratar de optimizar el tiempo y por consiguiente no puedo leer lo que escribí sobre el trabajo creo que de entrada es un trabajo un poco apabullante por la cantidad de información y de no solamente de información sino de conceptos en discusión que la autora trata de poner en relación y de darle una coherencia que a mi modo de ver logra a pesar de lo intrincado de algunas partes del análisis ¿por qué intrincado? porque para mí que no soy especialista en Foucault entonces para mí exige doble esfuerzo es decir tratar de familiarizarme con las categorías y luego su relación con los datos por eso yo voy a leer unos párrafos del concepto que emití y luego voy a plantear no los voy a leer todos porque voy a tratar de ahorrar tiempo y le voy a plantear dos preguntas a propósito de lo que se ha escuchado aquí dice el juicio sobre el trabajo de un académico se debate entre la competencia del evaluador para juzgar la valía del planteamiento y lo que hay en el de novedoso por un lado y por otro la capacidad del autor para hacer aparecer como algo discernible e inteligible ese planteamiento a quienes no están o estamos en posesión de los elementos de juicio del especialista es decir el especialista es la autora no nosotros el presente es un caso en el cual pese a la falta de experticia del lector en el marco teórico asumido por la autora el tema y el problema a investigar así como la demostración permiten emitir un concepto basado en esa traducibilidad necesaria entre enfoques y disciplinas como todo trabajo de investigación el primer problema consiste en la construcción del objeto la particularidad del enfoque adoptado consiste en que a diferencia de la epistema epistemización disciplinar aquí el objeto es todo aquello que entra en el juego de lo verdadero y lo falso y que se entre comillas se constituye como objeto para un pensamiento bien sea en forma de reflexión moral de conocimiento científico de análisis político aquí es donde viene digamos la particularidad de este enfoque esto tiene implicaciones en la lectura que pueden desbordar la pericia de quienes tenemos una forma de entender el saber más ligado al conocimiento que a la práctica en esta concepción tal como lo entiendo y como lo expone la autora citando lo verdadero y lo falso no tienen que ver solo con validez científica sino con rectitud moral y con eficacia política el problema que esto acarrea es que una lectura desde fuera que se pueda juntar es que se pueden juntar como marco de análisis tanto categorías teóricas como principios morales y conceptos jurídicos haciendo en la jerarquía o por lo menos la diferencia haciendo una jerarquía o una diferenciación entre un tipo de saber y otro perdón haciendo que la jerarquía o la diferencia entre un tipo de saber y otro no sea suficientemente clara en consecuencia la autora misma tiene que lidiar con una variedad de tipologías de lo que se llama competencia por cuanto la fuente de dicho concepto no es exclusivamente la disciplina de donde proviene sino todo el cúmulo de documentos jurídicos políticos y económicos y demás que hacen de la noción de competencia un objeto para el pensamiento entre comillas bueno como quiera que sea el centro de la discusión es el concepto de competencia la autora muestra como este se despliega por todos los documentos revisados haciendo notar el desplazamiento que va desde un origen en la lingüística hasta sus definiciones más difusas nocionales y operativas y de sentido común puesto que como concepto referente a una práctica o política es decir como discurso no requiere ser interdefinido ni adscrito a una tradición disciplinar sino que debe ser rastreado en su utilización en consecuencia se trata de mostrar comillas como desde las políticas sociales y educativas contemporáneas se intenta gestionar la productividad y la potencia humana a través de unas formas de gobierno permanentemente reajustables y flexibles en particular aquellas que orientan la formación hacia el desarrollo de competencias y tematizar estos discursos que configuran como objeto de pensamiento las competencias en cuanto organizadoras de la formación en la educación superior bueno el concepto de competencias se nos aparece aquí como un verdadero punto no alrededor del cual se pueden articular los dos objetos en juego la globalización del capitalismo caracterizada por lo que conocemos como neoliberalismo y el ímpetu reformista hacia la educación superior por otro yo creo que con eso queda claro que está perfectamente identificado el problema el asunto y que hay una exhaustividad en torno a eso quiero poner de presente algunas divergencias que me causa el documento por ejemplo esta el documento acierta también a poner de presente algunas falacias de lo que conocemos como teoría del capital humano relacionadas con las competencias pues estas serían el capital individual del trabajador que le permitirían participar exitosamente en el mercado laboral pero las competencias laborales hoy en día van acompañadas por una contraparte que son las llamadas competencias de emprendimiento estas apenas si se insinúan cuando se describe la falsa disyuntiva diríamos ideológica entre el pasado como homogeneidad y el futuro como flexibilidad entre estandarización como pasado y el emprendimiento como futuro sería la reinterpretación solo para justificar la flexibilidad laboral pues en la práctica no estamos asistiendo a una hiper homogeneización precisamente en cuanto a las competencias entonces yo lo que digo que es desafortunadamente el enfoque de la gubernamentalidad no alcanza para dar cuenta de lo que en realidad es un problema de economía política y de relación del capital humano como una mixtificación del problema de la relación capital trabajo y de las competencias laborales o empresariales como el problema de la deslaborización del trabajo de laboralización perdón aquí entre paréntesis hoy en al rojo vivo la discusión en torno a la reforma laboral la cual en algunos autores también visitados por la autora se llega a ver esto es una cosa para discutirlo se llega a ver como una posibilidad emancipatoria para el trabajo y no como un fortalecimiento del poder del capital bueno finalmente digo que es un aporte bueno a todo lo que nos preguntan en el pero es un aporte hasta cierto punto a la discusión pedagógica pues si bien no es un trabajo estrictamente pedagógico si plantea preguntas a la pedagogía que tienen que ver con la formación el aprendizaje y sobre todo el lugar de la enseñanza que parece no tener sitio en el enfoque de competencias pues las características de tal enfoque tampoco están regidas por las exigencias técnicas como también se presentan enfoísticamente sino por necesidades políticas bueno las fuentes son pertinentes actualizadas como lo exige el título del trabajo y sobre todo abundantes por lo que se puede decir que el trabajo se constituye una suerte de estado de la discusión sobre el tema lo cual es también un aporte novedoso no solamente novedoso sino necesario en sintonía con lo que nos plantea el profesor García yo quería aprovechar para que nos compartiera algunas ideas sobre lo siguiente en el momento actual a propósito de la discusión sobre el fin de las competencias cuál es la relación entre el concepto de competencias y el concepto de resultados de aprendizaje que es lo que se supone que comienzan a evaluar en este momento en la educación superior y segundo para no temorarme más es lo mismo la resistencia política que la resistencia epistémica me explico como tú mencionas el asunto de la MANE y las luchas contra la reforma a la ley 30 entonces uno entiende que esa es una lucha fundamentalmente política pero no necesariamente es una resistencia epistémica es decir no cuestiona el problema del estatuto del saber que debe digamos al que se debe aplicar la educación superior el tipo de saber el tipo de conocimiento bueno todo lo que está implícito en el informe del saber del IOTAR y lo que está implícito entre el actualmente entre el conocimiento contextual y el conocimiento digamos gramatical llamémoslo así eso sería todo y por supuesto yo apruebo definitivamente irrevocablemente el trabajo de la profesora de la profesora Alga Cecilia muchas gracias querido César muy fino muy fina tu lectura gracias muchas muchas gracias profesora Cecilia bueno vamos a concederle el uso de la palabra a la profesora Olga Cecilia para que se refiera a las apreciaciones observaciones y preguntas de los tres evaluadores aclaro rápidamente por supuesto que más adelante se le van a compartir los tres conceptos de evaluadores de ustedes tres ya le habíamos respetado respuesta a la profesora Olga Cecilia en ese sentido profe adelante sí muchas gracias a mis tres lectores muy juiciosos también gracias por la lectura porque yo sé lo complejo y exigente que es un texto largo que que tiene tantas aristas y tantas facetas muy valiosas sus preguntas y sus interlocuciones voy a tratar de hacer conexiones de 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 las preguntas que me han hecho los tres una pregunta es si si desaparecieron o dice el profesor José María se están desvaneciendo yo diría que no en distintos sentidos no en que siguen siendo objetos para el caso de Colombia siguen siendo objetos de documentos de política estructuradores tanto de la evaluación como del currículo sí en los lineamientos en Colombia para la educación básica y media después de los lineamientos curriculares se establecieron estándares de competencias que digamos siguen siendo organizadores y estructuradores tanto para pensar los procesos de formación en la educación básica y media en las distintas áreas porque ese es un un planteamiento digamos transversal a a lo que está estructurado como política oficial en Colombia y desde los estándares de competencias para los distintos saberes escolares disciplinas escolares la evaluación masiva también sigue basándose en esos referentes para la construcción de la de las pruebas estandarizadas o sea sigue teniendo un lugar estructural y cuando se ha intentado actualizar como en el tema en torno a esta discusión en Colombia sobre resultados del aprendizaje lo que sea lo que han hecho muchos divulgadores de esta postura que está digamos capitalizándose en los procesos de acreditación de alta calidad de las universidades lo que se hace es que las competencias se convierten en uno de los tipos de resultados de aprendizajes entonces digamos estratégicamente se ve la posibilidad de articularlo sin mayor dificultad o se formulan como parte de los objetivos y tendrían también un referente estructurador de los currículos y de la evaluación y en ese sentido seguimos digamos en distintas modalidades de recontextualización de las competencias yo diría con un agravante y es que y que lo conectaría también con la pregunta que me hacía en CISAR sobre el el vínculo o la diferencia entre la resistencia política y la resistencia epistémica yo traté de identificar en los planteamientos y en las formulaciones de los estudiantes el carácter de la crítica hacia las competencias no solamente la enunciación genérica ni solamente ni ni solamente digamos la aspiración de contener una reforma a la ley 30 que estaba instalada en esta orientación hacia el mercado sino también qué era lo que estaban cuestionando los estudiantes y a mí me parecía muy interesante que ellos ya estaban identificando que en muchos de los planteamientos de la política oficial lo que se estaba jugando era un abandono del saber qué y yo diría que en este momento estamos ahí en áreas de privilegiar el saber cómo que sería además como un sesgo de la forma como se han entendido las competencias laborales perdemos el saber qué y ese creería yo que es uno de los efectos que hoy es al que estamos hoy asistiendo en la educación abandono del saber qué y a favor de un privilegio del saber cómo eso me parece muy problemático y digamos pues nos nos genera unas preguntas muy grandes a los maestros a los programas y que digamos también nos toca recapitular qué nos ha ocurrido ligado a esa presión por seguir formando por competencias de hecho para el caso de las licenciaturas una de las reformas más recientes cuando se nos exigió la obligatoriedad de la acreditación se formularon también competencias como organizadores de la formación de los maestros para el país eso no significa que necesariamente en los programas nos hayamos adherido y reformulado nuestros currículos por lo menos no en su totalidad y luego habría que mirar el otro nivel de recontextualización que tiene que ver con la práctica pedagógica que ese sería un ámbito clave para analizar para identificar hasta qué punto se transforman o no las prácticas de formación en los escenarios más específicos entonces bueno ahí ya estoy contestando las dos preguntas del profesor Ancísar y algunas del profesor José María a mí me parece que optar por habilidades es otra forma de recontextualizar y articular los discursos de las competencias pero habría que verlo digamos en la especificidad tanto de lo que de cómo se entienden estas ideas de las habilidades y cómo se materializan en las prácticas formativas ¿no? En Colombia las competencias no solamente estarían instaladas en su orientación de la modalidad para el trabajo sino también las competencias ligadas a esta digamos en algunos casos conexiones con los campos del conocimiento y en otros en la lógica de competencias transversales ¿no? Tendríamos esa como coexistencia pero además están surgiendo otras nociones que las vamos a tener muy pronto en la política oficial que es el de las competencias emocionales o socioemocionales las están denominando para enfrentar las problemáticas de salud mental que hoy se han vuelto otra nueva preocupación que además sigue desplazando la pregunta por el saber en las instituciones educativas ¿no? Entonces yo sí diría estos discursos se recontextualizan y adquieren otras especificidades y en el marco de la política pública sigue digamos privilegiándose ¿sí? esto no se está abandonando ni se está eliminando sobre la pregunta de los papel de los organismos internacionales a mi modo de ver más que el organismo por sí mismo y por a propósito del papel de los préstamos de agencias como el Banco Mundial que efectivamente son son recursos limitados en términos de volumen digamos de los préstamos a mí sí me parece que las estrategias siguen siendo digamos persistentes pero no tanto por el organismo en sí mismo sino por la convicción de quienes están en en los en la dirección del Estado por este tipo de digamos orientaciones de las políticas hay una completa convicción desde digamos las instancias que definen la estructuración por ejemplo de un plan nacional de desarrollo luego quienes están en los cargos directivos quien comanda y dirige el ministerio de educación o sea siempre tenemos un economista o o un digamos un defensor de las orientaciones de este tipo de reformas y en ese sentido no hay conflicto inclusive entre el Banco Mundial y lo que se promulga desde las agencias estatales hay articulación de hecho a mí me gustó me interesó mucho identificar cómo ciertos ministros de Hacienda colombianos luego van al Banco Mundial a generar orientaciones de política para el conjunto de países de América Latina y además luego nos traen planteamientos específicos para los programas de formación de maestros que es el caso de un economista como Guillermo Perry que fue primero ministro de Hacienda luego se va al Banco Mundial produce más allá del consenso de Washington que está además muy interesado en desarrollar la política ligada a la escuela y a la educación y luego a Colombia en el 2015 nos trae el informe de la Fundación Compartir con toda la agenda reformista que además se traduce en un plan de desarrollo un plan nacional de desarrollo en Colombia que digamos materializa toda esa intervención sobre la profesión docente y la formación de los maestros y bueno la obligatoriedad de la acreditación etcétera etcétera ¿no? entonces hay continuidad hay articulación hay digamos vínculo estructural con la orientación de esas políticas no hay conflicto en el libro muestro algunos contrastes que plantean los mismos organismos frente a cómo ellos hacen lectura a lo largo del tiempo de los de balance de sus propios procesos de la reforma que han impulsado por ejemplo cómo desde los análisis desde la economía ellos mismos en una coyuntura van a minimizar la relevancia y la importancia de la educación superior por el bajo retorno que representa la inversión en educación superior y una década después ellos mismos dicen criticando lo que ellos dijeron una década anterior pero no se reconocen en esa crítica o sea es como si estuvieran criticando a otros actores a otros agentes cuestionan que en países como el nuestro se esté de manera equivocada se minimizó la relevancia de la educación superior cuando fueron ellos mismos los que propiciaron ese abandono de la educación superior que va a tener un efecto muy problemático y es que digamos nosotros venimos de un déficit estructural de inversión en la educación superior de décadas y en ese sentido se nos ha gobernado desde el déficit y también de los recursos eso tiene muchas implicaciones a propósito de que las universidades públicas por ejemplo tenemos que hacernos cargo de casi el 50% de los recursos de financiamiento de la educación superior si esa es una marca fundamental del neoliberalismo una autorresponsabilización también a los programas a las instituciones de educación del sector público para digamos involucrarnos con la gestión de nuestros propios recursos y garantizar el autofinanciamiento entonces esto es para ilustrarle al profesor José María cómo en Colombia efectivamente esas marcas de la orientación de la agenda de políticas están digamos afropiadas dinamizadas gestionadas en este país de manera estructural solo hasta este momento se está tratando de digamos generar algunos desplazamientos a mi modo de ver sin suficiente contundencia para generar transformaciones particularmente en la educación yo veo inclusive que eso está más claro en otros reformas que se están impulsando en Colombia pero en la educación en los núcleos de la política no se han tocado de este tipo de políticas que han derivado en lo que hoy tenemos y que hoy nos resulta pues tan agobiante como balance de lo que es de la situación de la universidad colombiana y entonces pues sí en este caso un poco a propósito de las preguntas que me hace al final sobre qué hacer pues yo sí creo que las universidades públicas tenemos en este momento el compromiso de involucrarnos con contribuir con iniciativas formulaciones planteamientos propuestas específicas para digamos con este tipo de comprensiones lograr afectar ese núcleo duro que se ha instalado y que se ha normalizado digamos también y que se ha apropiado por parte de múltiples agentes y agencias del sector educativo que ese es también parte de la problemática ¿no? Entonces el reto es muy grande porque es muy poco tiempo para tratar de pensando en que no tengamos continuidad en un gobierno progresista esperemos que sí puede existir esa continuidad pero en este momento sí estamos digamos requeridos para lograr posicionarnos aportar elaborar propuestas la pedagógica lo está haciendo pues en nuestras capacidades y posibilidades y bueno este es un trabajo de nunca acabar en cómo nos situamos en distintos lugares para digamos involucrarnos con la construcción de esta política pública bueno el profesor José María me hizo varias preguntas otras que con la que quiero dialogar es sobre que me interrogaba sobre la composición de la educación técnica y tecnológica yo ahí muestro cómo en el periodo de Uribe Vélez el gobierno de la agenda que dinamizó Cecilia María Vélez la aspiración si era lograr 50-50 entre educación técnica tecnológica y educación universitaria eso implicaba disminuir notablemente el impulso de la educación universitaria y generar un ascenso significativo en la educación técnica y tecnológica eso no se logró no tengo ahorita los datos más actualizados creo que en la investigación yo identifico las proporciones me parece me parece que estaba alrededor del 30% entre 30 a 40 la educación técnica tecnológica es decir si logró un incremento en ese periodo importante pero no el que se aspiraba generar que era el 50-50 y esto también ligado a que los mismos jóvenes desertan muy fácilmente la educación técnica y tecnológica sobre todo la técnica a mí me llamaba muchísimo la atención los datos de deserción son altísimos en la educación técnica y eso creo que no ha cambiado radicalmente y bueno también tiene que ver con el empobrecimiento que ha tenido este tipo de educación en Colombia y que bueno tendríamos la pregunta en esta coyuntura también de esta de este gobierno progresista qué y cómo se va a fortalecer entendería que sí porque varias instituciones de educación del sector público van a diseñar una oferta de formación sobre todo tecnológica la nacional ya está diseñando la universidad nacional que es la universidad más grande importante de este país va a diseñar una oferta de formación en educación tecnológica la aspiración y la meta del gobierno son 150 mil nuevos cupos en este sector entonces eso implicaría una cobertura significativa y lo que uno aspiraría es que este tipo de orientación de la educación tecnológica fuese de alto nivel otra vez me conecto con la pregunta por la relación entre el saber qué y el saber cómo que en una comprensión conceptual de la noción de competencias digamos ese sería un referente fundamental la noción en la elaboración conceptual desde las ciencias sociales siempre implica articulación entre el saber qué y el saber cómo el problema es cuando desde la política oficial y en ese empobrecimiento pragmatismo y el modelo de negocio que además no se piensa a largo plazo lo que se hace es empeorar el negocio a propósito de lo que se le ofrece a los jóvenes colombianos yo recuerdo mucho cuando estaba haciendo esta investigación que yo hablaba en el tal vez en el ministerio fui a hablar un poco de la de la orientación con los funcionarios algún funcionario de cómo estaban pensando toda esta conceptualización elaboración sobre las competencias laborales y también indagaba un poco las experiencias de algunos programas y lo que yo identificaba como entre otras problemáticas era justamente digamos el direccionamiento de una política sin una perspectiva conceptual ni académica entonces lo que le pedían a los programas tecnológicos en los currículos era que no se aproximaran a las demandas académicas del tipo de competencias que se demandan en la educación superior sino al contrario bajarle el nivel o sea los programas presentaban al ministerio unas propuestas en las que digamos un nivel tecnológico tenía una aproximación significativa a las competencias de la educación superior justamente para garantizar que los jóvenes pudieran hacer tránsito en la propuesta de ciclos por ejemplo para ciertas áreas del conocimiento y lo que le decía el ministerio devolviéndole los documentos es que eso las competencias que se estaban formulando eran muy parecidas a las del nivel universitario y que tenían que bajarle el nivel y un coordinador de programa me contaba la experiencia de que les habían devuelto dos veces el programa porque les pedían seguirle bajando a la formulación del nivel de la competencia que fuera de menor digamos aproximación al nivel universitario o de articulación al nivel universitario que eso pues era por supuesto una postura absolutamente absurda y empobrecedora que yo en el libro lo llamo también la nivelación por lo bajo de lo que hace la política pública yo le hice inclusive esa pregunta a un actor clave en ciertas reformas que se han propiciado en Colombia Salmi se me olvida el apellido de él que además produjo un documento de política para Colombia yo le preguntaba en un foro por qué para Colombia el Banco Mundial siempre optaba por políticas de nivelación por lo bajo y no se reconocía también nuestra capacidad de pensar seriamente estos procesos que no terminaran digamos instalándonos en un lugar de poder minoritario por qué disminuir la formación profesional por qué sacrificar la formación profesional a favor de la técnica tecnológica por qué no desarrollar las ambas y por qué este énfasis en las competencias laborales que era como una una marca digamos de la orientación de esta política bueno entonces eso era para como hacer un diálogo con lo que él me preguntaba sí en el caso de las inquietudes sobre el estado de bienestar por supuesto yo cuando hago algunos balances en el documento pues yo digo pues en realidad Colombia no ha tenido un desarrollo de un estado de bienestar y tal vez en este momento uno podría decir que hay un esfuerzo de desde estas políticas progresistas de impulsar en parte algo de de esa deuda histórica que tiene el país con entre otras enfrentar las las afectaciones que se derivan de este juego desigual del mercado en un país como el nuestro y bueno digamos que algo de esto creemos que podrá lograrse por lo menos parcialmente y bueno eso podría ser interesante para un país como el nuestro que que no ha gozado del privilegio y de y de los logros y de las conquistas de un de un estado de bienestar y un poco las preguntas sobre cómo superar o qué viene después pues eso ya se vuelve una un riesgo para uno desde la investigación hacer como elucubraciones pero digamos que para ser un poco optimistas con con nuestra situación presente diría que estamos en una oportunidad y en una coyuntura donde podría suceder transformaciones relevantes para digamos yo diría fisurar por lo menos parcialmente a propósito de la pregunta que me hace el profesor Miguel Ángel de 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 este hombre neoliberal ¿no? aquí en en la clave en la postura de Foucault uno diría ya somos sujetos neoliberales el neoliberalismo como dice creo que CISEC el problema no es el neoliberalismo en sí sino el neoliberalismo en mí y en ese sentido yo diría que Colombia podría estar en en una coyuntura interesante para fisurar afectar reformular los alcances de estas formas de comprensión y de de generación del neoliberalismo en un país como Colombia porque por supuesto si contrastamos lo que cómo se vive y se experimenta este neoliberalismo en otras latitudes podríamos tener contrastes muy interesantes para repensar también nuestra agenda reformista y nuestras políticas con clave de fortalecer y digamos esas condiciones de los sujetos y de las digamos de los mínimos de seguridad y de bienestar que requerimos y no con la aspiración fundamental con la que se mueve el neoliberalismo de hacerlo para que podamos participar mejor en el juego del mercado sino para entender inclusive a propósito de todo lo que nos ha acontecido en los últimos años con el estallido social pues que aquí tenemos una demanda por pensar la necesidad de gobernarnos de otro modo y que pudiésemos mantenerlo digamos como un proyecto más de largo plazo ¿no? Cómo estructurar unas formas de gobierno donde esta modalidad de competencia que digamos sistemáticamente ha sido estructurada y que inclusive en la educación nos pone a nosotros en ese lugar de competir por ese mercado de la educación ¿cómo encontramos alternativas para confrontarla ¿no? Pues bien complejo el panorama por otras nuevas crisis que tenemos en el país y que pues también se han mundializado ¿no? pero bueno creo que hay que conservar el espíritu de reconocer los peligros como diría Foucault de entender cuáles son los peligros ahora y mirar las pequeñas rendijas que tenemos para enfrentar este devenir bueno no sé si si fui justa con todas las preguntas que me hicieron muchas gracias profesora Olga Cecilia bueno voy a preguntar uno a uno a los evaluadores pues si fueron resueltas las apreciaciones inquietudes y preguntas acerca de lo que nos expone la profesora Olga Cecilia entonces pregunta profesor José María García si fueron resueltas o desea que la profesora Olga Cecilia pues amplíe un poco más muchas gracias creo que dado la complejidad de el trabajo de la profesora y tantas aristas que tiene creo que es suficiente por ahora ojalá y la profesora siga con las inquietudes y ahondando en la temática que es involucra muchas cosas política pública financiación de la educación superior porque por ejemplo en México se cree que la educación es gratuita y como me dijo hace muchos años un colombiano no recuerdo el nombre debe ser alguien muy brillante que estaba vino de visita a México estaba estudiando en Harvard no recuerdo quién es pero es que decía es que la educación no es gratuita alguien la paga entonces viene un problema serio y yo a la vez lo que me pregunto sería para mis colegas también y los que nos están escuchando ¿qué sería de Colombia en ese momento si es una especulación simplemente para enfatizar lo que ustedes han experimentado con tantos años de guerrilla lo que dirían los economistas institucionales los costos de transacción que ha tenido eso para ustedes qué sería de su país sin esos costos que ha implicado en términos de mucha naturaleza económicos políticos de salud de bienestar etcétera etcétera qué sería de ese país supongo que sería mucho más fuerte mucho más progresista porque tiene todo para hacerlo y pues traemos una herencia estructural que pocos países de los de América lo han logrado romper yo creo que los pequeños tal vez pero los complejos difícilmente bueno pues muchas gracias no quiero quitar el tiempo a ustedes es simplemente un comentario gracias profesor en la perspectiva del profesor josemaría si yo creo que está bien creo que hay una suficiente ilustración bueno en medio del tiempo y de las constricciones propias de este tipo de reuniones obviamente entiendo que hay preguntas generales etc pero yo entiendo y comprendo las respuestas y obviamente las asocio con el trabajo que leí obviamente todo lo que me permite ser mucho mejor pero de parte mía sí mi respuesta es positiva gracias profesor Miguel Ángel profesor Ancisa no pues como ustedes vieron yo pregunté de último y la profesora me repostó de primero sobre las relaciones con las competencias y la evaluación de los aprendizajes y también sobre la diferencia entre las resistencias creo que es suficiente es una discusión que queda planteada no resuelta y nuevamente reitero la aprobación del trabajo de la profesora Olga muchas gracias a los tres evaluadores profesora Olga como para ir cerrando usted quiere referirse a algo de lo que nos han dicho los evaluadores no nuevamente quiero agradecer a todos los participantes en la sesión gracias por ese tiempo dedicado a escuchar estas disquisiciones sobre todo si no no está la lectura del libro de pronto hace un poco más difícil pero gracias por la generosidad de acompañarme no solamente en este momento porque casi todos los que están acá acompañándome son amigos de la vida entonces de verdad mil gracias y gracias a mis estudiantes que también han estado ahí haciéndole barra a la maestra un abrazo muy especial no supe si mi familia se pudo conectar pero bueno también para ellos mi abrazo gracias profesor gracias Cecilia gracias profesor antes de dar paso al cuarto punto que es el intercambio con la comunidad académica pues debemos referirles pues primero que puedo darle muchas gracias a los evaluadores externos al evaluador interno por sus intervenciones y de acuerdo con lo que nos han manifestado en la mañana de hoy pues podemos concluir que los conceptos son favorables y de esta manera de continuar con el trámite de ascenso de categoría de la profesora Olga Cecilia Díez profe Olga Cecilia como siempre lo decimos en estos espacios que insistimos desde la Secretaría General y la Universidad Pedagógica Nacional pues la felicitamos viendo que la cualificación de nuestros maestros es muy importante para continuar con el desarrollo y misión de la Universidad Pedagógica como se llama Olga Cecilia pues no sé preguntar a los evaluadores si desean darle como una última palabra aquí a la propia Olga Cecilia antes de darle paso de pronto a las personas que nos acompañan si quieren manifestarlo a través de la aplicación si quieren pueden ir levantando la mano yo de manera organizada les consejo el uso de la palabra o dejar sus notas en el chat entonces profesor José María o profesor Miguel Ángel si quieren una última palabra para ir cerrando no yo diría que darle la palabra a los estudiantes que ya empiezan a manifestarse en el chat los estudiantes de la propia de Olga ¿sí? darles la la palabra bueno la palabra muy de acuerdo gracias entonces profesora Olga Cecilia le pregunto a los asistentes si alguien quiere de pronto hacer alguna intervención por favor levantan la mano en la aplicación y yo les doy el uso de la palabra para organizarnos sin embargo voy a ir leyendo algunos mensajes aquí el profesor Dixon Vladimir mil felicitaciones Olga también está Sergio Nibia Borges felicidades está la profesora Pilar Lesnos Espinosa dice hijita querida muchas felicidades merecido reconocimiento a tu esfuerzo está Jennifer C.P. Amogoyon felicidades maestra un abrazo la profesora Claudia Jimena que nos acompaña le dice felicidades profesora Olga Cecilia también Cristian Camilo felicidades la profe Ana Cristina León Palencia también nos acompaña dice que un abrazo a la querida Olga Cecilia felicitaciones también la profesora también la profesora Sandra Patricia un saludo felicitaciones es un gran trabajo bueno aquí voy leyendo muchos mensajes la profe Olga Llaner Juela felicidades también está Aleida Fernández felicitaciones por este nuevo logro también está Lilian Caicedo Bando felicitaciones Anita eres una gran trabajadora y una gran profesor estos son los los mensajes que hay en el chat no veo ninguna manito arriba no sé vuelvo insisto antes de cerrar terminar con la sesión de hoy si alguien quisiera referirse a la profesora Olga Cecilia si no profe pues le damos un minutico para que se descida de su audiencia bueno no no los agoto más espero poder celebrar con muchos de ustedes este logro y les agradezco porque también hacen parte de de lo que configura mi carrera profesional y esta etapa de de mi vida en la universidad pedagógica entonces simplemente mi especial agradecimiento y bueno toca seguir trabajando todavía hay mucho por hacer profesor garcía y profesor miguel ángel gómez mucho gusto mucho gusto gracias por la invitación a la universidad gracias al consejo académico que me hizo favor de invitarme fue un placer hasta luego hasta luego igualmente agradezco la invitación ha sido un placer compartir con todos ustedes y con la profesora obviamente felicitaciones listo muchas gracias por su generosidad también en sus apreciaciones ok bueno muchas gracias a todos les deseamos una feliz tarde damos por terminada el acto protocolario para la ascenso de categoría la profesora Olga Cecilia Díaz a todos feliz tarde y hasta una próxima oportunidad felicitaciones gracias un abrazo muchas gracias un gusto gracias Miguelito muy amable vale felicitaciones holguita ay hermosa muchas gracias un abrazo de inmenso gracias